Hola gente del YouTube, ¿cómo estamos? Un poquito de puchy por la banda. Sargento, lo meto dentro, no cabe. Sí, ha patinado y el coche mal, ¿eh? No sé, algo le ha pasado al coche que no... Ha salido ardiendo. ¿Viene gente o no? Busco el vídeo ahora. Ah, puedes mirar lo de la cara. Busco el vídeo ahora, tú. Pero para verte en bikini necesitamos un monitor panorámico, ¿no? Hombre, a ver, depende de lo que quieras disfrutar el directo. Curvo, así no te pierdes na. Así lo ves en toda la horondidad. Ojo. Vale, a ver. Que lo busquen en... En... Twitter. La mine, llamar, padre, bo... Padre box. Algo saldrá, ¿no? Ah, claro, palabras ahí buenas. ¿Hijo de puta? ¿Hijo de puta? El padre de a mi llamar, padre de bo. ¿Por qué ponen cortes? Pero ponlo entero. Pero ¿por qué cortan el vídeo? O sea, el tío le pega una pata a lo de bo y cortan el vídeo. Pero enseñadlo entero, coño. Ahí hay un corte que no me gustó un pelo. O sea, el tío... Así se lo inventan. El tío va a pegarle... Ya están ensalzados cuando empieza a grabar. Que eso es normal. Nomás meten a gente y no van grabando porque sí. Y justo le va a pegar la pata al cartel y se corta el vídeo. Y luego ya ponen que están los mozos ahí cogiéndolo. O sea, ahí... Lo siento, pero me faltan datos. He buscado lo entero. Eso que digo, que el vídeo que he visto está cortado, que no... El padre de la niña mal, golpeando el stand donde se... Otro cortado... Se va a morir a café, ¿eh? Este es otro... El padre de la niña mal, golpeando el stand... Pero es que no se ve... No se ve el vídeo entero. Entonces, hemos creado que el monstruo te lo toma en natural. Mira, no falla, ¿eh? Estoy buscando una cosa que no sé cuándo pasó. Y todas las cuantas de cierto extremo... Con las banderitas, poniendo el padre, no sé qué, apuñalado. Recordemos que he conocido por esto, he conocido por esto, he conocido... Pesado, macho. A ver... A ver, ¿este vídeo puede ser bueno? No me lo cortes, por favor. Déjame verlo entero. Nada, lo cortan. El vídeo está cortado, tío. Es que ese vídeo está cortado. No puedo ver qué ha pasado. No sé. Porque así van a contarte lo que quieran. Claro, tío, no sé. No... Manipulación. Es que un vídeo... Claro, si las pruebas que hay... Se ve cómo levanta el pie para pegarle la pata... Y automáticamente se corta el vídeo... Pues, joder, no puedo ver mucho. Que sí, que luego unos dirán una cosa y otros dirán otra, pero... Sí, me parece escuchar. Bueno, pues a lootear, que vamos tarde. Búscula si el padre de la min llamada salva a España. ¡Hijo de puta! En Corea del Norte lo habrían atado un cohete. ¡Ay! Por favor, qué risa. Pero sí que... Bueno, esperemos que el chiquillo no... No le pase mucho. A ver... Estoy por unirme a los chavales que tengo ahí fuera. ¡Eh! 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 ¡No, está aquí, coño! ¡Que se unan ellos al directo! ¡Marketing! ¡Marketing! ¡Busca por Capitán España! Espera, espera, que si algo puedes decir... Le pego una doble, digo... ¡Entra en Twitch! ¡Es que no hacéis a hacer cierto, Charly! ¡Ja, ja, 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 ja! Amazon de los de... ¡Ja, ja, 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 ja! ¿De dónde? ¡Venga, ya! ¡Quiero...! ¡No, que va a sonar rojo! ¡Cállase, cállase! Tío, ¿puede que haya alguien aquí conmigo? Puede ser, voy pa' ti. ¡El Merzaco! No, no, no. Tío, llevan un par de veces que me parece que he escuchado un paso de más. ¿Auriculares de 10 euros? Sí, no, creo que te están rompiendo. Bueno, que me mate el que sea ellos, no me raya. Sí, porque cierra aquí, ¿eh? Habrá gente. ¡Hijo de puta! Es que cada vez que dice cierra aquí, me echa la mano a la cabeza, tú. Voy buscando el pico, como dice. Nah, pues me habré rayado, tío. Yo qué sé. ¡Uy, una Coca-Cola! Lo que escucha Helico de hace 7 partidos. Mira, ¿ves? Nos atacan, chicos. Es Merzaco, ¿no? Puede ser. Nah, Merzaco se habría partido con sí mismo. Le habría rebotado la piña al lado. Coño, una por ocho, hablando de... Va, de loco. Sabía yo que tenía que venir a esta casa. Su gran bola. Una M24 aquí, chicos. Voy. Viene. Tiene un silenciador de arreglíter. No sé si... No, quiero un palo. Un palo me vendía bien. Y una... Y un compensador. Y un silenciador de sniper. Sí, sí. Sigue perdiendo, claro, claro. Y un sueldo más grande. Ya tengo... Y un sueldo más grande. Claro. ¡Pum! Sí, su botiquín. Yo quiero, quiero dos. Pues te tienes que ver una entrevista que... El Dandy Barcelona, el Abascal y el Mowgli. Vale. ¿Quién? ¿Andy Barcelona? No, el Dandy, el Dandy. El Dandy Barcelona. El Dandy. El Dandy. El Dandy, el Dandy, el Dandy Barcelona. El Dandy, tío. El Dandy Barcelona. El de la gafa. No sé quién es. No sé dónde pasa enamora. ¿Tú sabes quién es el Dandy? No, no lo sé. O sea, te prometo la misma vez en mi vida que escucho esa expresión. ¿Te acuerdas de Clónica Marciana? Sí. ¿Te acuerdas de esa gente rara que salía en el programa? Pues uno de esos. Hijo de puta, tío. A ver, un colega del Cadena. El Cadena busca la gente. Será el Galindo, ¿no, cabrón? Va, pala. Estilo esa gente. Vale. Un freaky, vamos. Seguro que ha hablado del Dandy, Charlie. No me jodas. Que no sé quién por... Tú te mueves en internet, cabrón. Pero yo me muevo en sitios más diferentes. No sé, pero el Dandy, tío. No sé. ¿Y qué pasa en ese vídeo? Nada, pues es magia. No te voy a hacer spoiler. Hostia. ¿Nos vamos o qué? Ahora tengo la curiosidad. Es una entrevista. ¿A quién? Con el Abascal y la hace... Ah, pero una entrevista a Abascal. Coño que sí. Me dice que son conocidos todos. No sé quién le hace la entrevista. ¿A quién? Vale, vale. Me muevo en sitios más underground. Dios, sí, su menudo desayuno de aborto. ¿Cómo? No me digas más. Es un poco así de aquella forma, ¿no? Es magia. O sea, en todo un hombre culto y solo ve documentales de la voz. ¿Cuándo fue cuando lo parlo a Vercibis por decirle qué fue lo que le dijo a la Vercibis? Con el... Con este, con el... Es que el que hace el vídeo es que rapeaba, tío. Voy a usar el vídeo, ¿no? Voy a usar el vídeo, ¿verdad? No, no, es que no sé. Sí, pero qué fue lo que le dijo a la Vercibis. Tan viva Barcelona... Viva Guardiara, viva la Guardiacibis. Viva España, viva algo de ti, pues. Ah, mira, Mowgli. El Vodcast, Vodcast. Sí, hace una entrevista, tío. Eso es madre mía. Santiago Abasca, su entrevista más personal. Bueno, pues para que te haya ido la entrevista tiene que ser... Hostia, ya sé quién es el Dandy. He visto... ¡Ve, cabrón! Sí, vete. O sea, yo... Sabía yo. He visto a dos y... Digo, no sé, te escapa. O sea, no es que sepa quién es, es que he visto a dos que no eran Abasca y de los dos, por la equisión que habéis dado, digo, tiene que ser este. Es como el quién es quién, ¿eh? La ha visto rápido el cabrón, ¿eh? Joder. A ver. Qué bueno, tío. ¿Cómo? Golpe a medio... ¿Esto qué es? Hostia puta, tío. Ah, vale. ¿Por qué me llaman Facha al verme con usted? Joder, tampoco son los malditos de... No son los clavos más afilados, ¿no? De la caja de herramientas, ¿todos? La pregunta. Vale, vale. Sí, me dice... Tiene que volver trastico. ¡Hijo de puta! Yo no sé sus asesores, como dice, como tiene los huevos, es decir, tú ves pa' allá, tío. Por... Por... Pillar... ¡Eh, coche derecha! Sí. Vamos a por ahí. El vídeo yo lo describiría así, oleo, sobre el lienzo. Ojo, que están mirando ya para atrás, ¿eh? Son los datos, son los datos. Tenemos la presa. Disparas tú, sargento. ¡Huele va! ¿Qué dices? Venga, va. Pues ya sé que sos solo de ayer. Tírales un humo, pero en la cara, que si no lo matan. Bueno, sí. ¿Cómo? Me saco el humo. No gires. No gires, no gires. ¡Que se han dado la vuelta, tú! ¡Vienen, vienen, vienen! ¡Vienen el coche! ¡Me voy a poner en el lado derecho de la carretera! Por eso, me voy a poner aquí al borde. ¡Que vienes, que vienes! ¡Disparale! Ya sé que viene. ¡Alguien me tiene que levantar, eh! ¡Voy yo, voy yo! ¡Voy yo, voy yo! Bueno, ya no. Desayuno ahora. ¡Hola, Jauron! ¿Qué tal? Hola, Drow. Me han saltado alerta de infamación contra vos. ¡Ah, no! ¡Uf, lo están tirando el humo que tiraron antes! Menos más. He tirado yo más humo, ¿eh? Cuando podáis venir a las casas. ¡No, no, no! ¡Me voy a ir por abajo! ¡Ala, joven! ¡Me saco, coño! ¡Coño! ¿Qué quieres que te diga? Estoy blanqueando, ¿no he con nada? No, Frank. ¡No, en el momento! Hay uno en el muro aquí, ¿eh? Sí. Sí, por verde. Vale, me busteo. ¿Y otro aquí, izquierda? Yo miro derecha. ¡Delante mía! ¡En el humo, tú! ¡Tenemos uno! ¡Tirao! ¡Buena! ¡Otro más! ¡Otro dentro, pa' te deseo piñar! Espera, ¿qué mata a este? Lo tomas por culo. ¡Vámonos, lo he matado con la piña! No sé. Este está aquí pegado, ¿eh? Está adentro. ¡No tengo munición! ¡No tengo munición! ¡Buena! ¡Tú que has matado a Merzaco! ¡Va el otro! ¡Va el otro, Charlie! ¡Aquí! ¡Te vas! ¡Yo estoy en este lado! ¡Yo estoy en este lado! ¿Está cubriendo? ¿Me estará escuchándome? ¿Está en el tractor? ¡Viene, viene, viene! ¡Chico, chicos! ¡Ayuda! ¡No puedo! ¡Tengo el muro de delante! ¡Pero vente pa' acá, cabrón! ¿Por qué te vas pa' la derecha? ¡Pero si viene por...! ¡Está looteando! ¡No, ya he fallado el tiro, tío! ¡Está aquí, Víctor! ¿Por qué se va pa' la derecha el Víctor? ¡No tiene sentido! ¡Ven a la izquierda aquí, conmigo! ¡Está como sopa y me saco a Kenny que se muera cada rato! ¡Vengo aquí a la esquina! ¡No tiene sentido! ¡No me entero qué coña que va a ser el Víctor! ¡Vamos reventados, Víctor! ¡No lo veo! ¡Sáltale tú! ¡Sáltale tú por la valla! ¡Sí! ¡Ah, que está afuera, coño! ¡Está aquí, sí, sí! ¡Looteando aquí! ¡No, tío! ¡Le he dado el cadáver, coño! Pensaba que estaba hinchumbado. ¡Buena! ¿Y el otro? ¡Abatí a ver la vuestra! ¡Y no sé dónde está el que falta! ¡Es un coche lejos, eh! ¡A ver, busco una... ¡Estás tú de revivir! ¡Venga, crack, crack! ¡Se llama igual los dos, no lo ve! ¡Está dentro del recinto! ¡Muy bien, Mersaco! ¡He hecho dentro de la casa! ¡Te tiro a usted, Víctor! ¡Cógelo! ¡Tengo, tengo! ¡Le he pillado al Mersaco! ¡Tengo 15! ¿La de Charlie la has cogido tú? ¡Sí! Espera, que te voy a tirar piñas. Necesito coger 8 arrojadizos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiene este para reparar, eh! ¡Cógelo! ¡Tengo, tengo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Mira, se ha matado el otro con el coche! Delta 555, sí, es uno de ellos Además te lo digo ahora, registro partida, equipo 25 Sí Equipo 25 Ha muerto con un coche Yo que soy suicidado ¿Vámonos? Vámonos, sí, ya estoy, para coger el coche ¿Lo tengo? Esperamos ¿Dónde está el minuto bus? Esta mierda, bicho ¿Dónde hay un reví? Tira para zona, ahora te lo marco Ahí en amarillo, mira, cierre, tira para zona Tira para zona, ni te pares ahí No sé si llegamos a zona No, no, vamos Yo lo suyo a revivir Hombre, que lo suyo a revivir lo que entren ya ellos Vale, va, pues va Y vamos a palmar nosotros Que por lo menos que cierre que entren ellos ¿Sabes? ¿No? Y ahí tenemos un quad que es mejor que esto Te he tirado la chapa Ya, ya la he visto ¿Hola? ¿Cómo? Puta, puta, tormenta, tío No, va, con eso No, no, espera que termine, tío No, la tormenta Pues voy tirando yo con el quad La tormenta Espera que termine Ahora Joder Bueno, se ha interrumpido y me he quedado, digo Me saco, Víctor está dentro del inmueble privado Me saco, mi caja está dentro del mapa ¿De qué? La derecha tira más que dos garretas Puto de terno Me he dejado cambiar Qué tontos hay Tengo hambre, tú Qué me ha dicho dentro de la casa y tal Fuera Un beso te sapoy, tío Que vaya bien la clase Hay que cruzar por un león, eh Hay que cruzar por dentro Cochinago, 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 cochinago Hostia, qué buena El Frank cuenta A finales del año pasado se burló de la gente trans Haciendo no sé qué rollo Y ahora la ex mujer Sí, el Frank es mujer Y ahora la ex mujer le está jodiendo Y resulta que la ex mujer está con su nueva novia Que no sé si es trans también O hostia Sí, bueno Vaya tela Tiene apariencia de hombre Y el Viana, creo No sé La, 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 la Hostia, pero que es irónico, tío Que haga una coña O sea, que falta al respecto a algo Y ese algo lo te dé por culo Bueno, a él no ¿El qué? A él no Bueno, a él no, claro Él seguramente será muy macho Pero los trans dominan el mundo Pues no lo creo Los ricos son los que dominan el mundo Voy para abajo No, espérate ¿Dónde voy? Ni puta idea El almacén este grande Caído justo debajo, ¿no? El primo 187 matando peña Aquí a mi derecha Justo donde marca en verde hay gente Vale, pues ahí no Espero que no me den un tirico Eso es un humo en el otro almacén ¿Y su peña por aquí o algo? Vamos a las casillas esas No, eso es un coche Aquí abajo Por aquí digo, tío Voy ¿A dónde has pasado? Eh, no Porque acabo, por acá Más que nada porque aquí debajo hay gente Estoy fucker Me queda sin coche Que está justo debajo de nosotros Tiene un tío disparando a mi derecha Pero no lo veo No, a ver si no me mata Lo veo ¡Ay! Siento voy a coger el tejado Y luego ya me maniobraré Lo tengo atrás En 240 Me cago el lado, hostia Aquí hay un chaleco Me queda sin vehículo Joder, no se veía Es el de la moto Bien Ha llegado yo con el cual Ha llegado, eh Yo no llego Aquí hay un M24 Au El coche tiene un pao a mi derecha Ahí arriba hay gente en amarillo, un tío M24 es mi marca Voy Que no me vean, por Dios ¿Debajo? Debajo estoy yo Y arriba España Pero digo, el M24 Aquí también hay uno Voy para allá Joder, espérate Con una mira por tres La gente es idiota, tío Estáis por la zona que estáis disparando Pillo este M24 Que está más cerca, tú Luego voy a poner lo otro Coño, ¿dónde está el M24? Este Aquí, aquí Gracias Aquí es mi marca Pillo uno aquí, pillo uno aquí Allá hay otro Va, dame una automática del 7 y voy fino, eh Aquí, tiana Voy Mira, una Beryl, joder Esto es como fresco en secas Es que he pedido algo lo encuentras Coño Qué rico ¿Qué te has comido? Nada, una máquina Ah, bien Ah, pues saca ahí con la cola, tú Un equipo va para vosotros Acaba de pasar por delante mía Viene un equipo Van frasquitas Aún no le he pegado una buena Oh, un ki Genial Viene por aquí, ¿vale? Y una BZ Bueno, pero ¿Qué cojones? Vamos a tener que empezar a caer aquí Voy con el Sisu Yo no voy a llegar Oye, aquí en amarilla había un tío Os lo dije, ¿no? Tío, corría más que la zona Han llegado este ya mejor Vale, creo que se fue para arriba Despegan a los del coche Femina, efemina Aunque lleve herramientas Allá arriba se están poniendo tibios, ¿eh? Sí, sí, sí Los del coche que pasaron Por Dios Que cierre, que me muero Va, otro aquí Maravilloso Yo sigo sacando Premio Cojala, aquí Que al oído desde aquí, tú Buah, tengo postura Qué milagro Desde aquí se oye, tú Va, un premio aquí también Y triunfamos Mierda, lo veo No exactamente lo mismo Pero dos novias miembros Miraron en pareja Ojo En azul Hostia, qué heavy, ¿no? Eso Qué curioso Le ayudaste a encontrar el amor En cierta forma Voy a hacer vosotros Tiene el tejado de gasolinera, chicos Ahí Víctor es como un camello Siempre está en la tormenta Pero nunca te abandona Cuidado Vale, te puedo levantar aquí Tío, me ha dado ahí bien, ¿eh? No, te puedo dar una buena, ¿eh? Me ha dado un headshot Su odio por mí Así se forman los partidos políticos No, no Otro equipo, tío Ahí arriba Me cago Va, cubrilo Me cago En tu vida Te ha matado un número Y encima te ha dicho rejé No somos nadie Eso lo viste en un capítulo de Bracer ¿No? Me ha dado reparar mierda Puta No hay más que máquinas No hay más que máquinas Necesitamos bustas para luego No hay más que máquinas, macho Oye, tiene que venir gente de atrás Bueno, quedan nueve solamente Pues tiene un equipo arriba Los de gasolina que son Mínimo tres Vale, faltarían seis Agotada Perfecto Y arriba tiene que... Oye, pues le he sacado al algesico Y yo he hecho coagola, ¿eh? Ni tan más Si no, yo también Ha tirado uno de la espalda, ¿eh? De fuera de zona De por aquí, ¿eh? Tiene que venir, ¿eh? Tiene que estar ya por aquí ¿Por la derecha? Ok A mí que ha rodeado por otro lado Porque si no... A lo mejor ha dado un rodeo guapo, ¿eh? Eso también es posible ¡Hola! Que surriado Eso me ha tirado, ¿eh? A ver, se lo ha explicado tú Se ha latrado un capítulo de FaceTrash Bueno, cierre Estamos al lado Le han cascado uno allí en mi marca Eh... Pues vamos a dar un rodeo loquísimo Por la playa, ¿o qué? O sea, por la zona... Me voy a buscar... Hay que limpiar esto, ¿eh? No me fío del pavo este Lo veo, tío Nada, estamos muertos A campo abierto, ¿eh? Tengo una pistola de humo Si fuera... No, no, no No lo tiré, no lo tiré Vamos a borde de la montaña Si se lía la tira Si no, no Yo voy con la pistola de la mano Sí, vamos a tener que pegarnos aquí, tú Aquí arriba había un tío, ¿eh? Que era el que lo han disparado No veo nadie ¿Le cascamos? ¿Le cascamos? Sí, sí, sí Dale ya ¿Buena? No Se la pegan ahí abajo, tú Eh, nos quedamos con la altura Mirad el cierre Cruzo, ¿eh? Ha salido uno Es la que está cruzando ya Yo he cruzado Pero mira, aquí tenéis por seis ¿Arriba? Arriba, sí Por esa zona, no sé dónde Aquí está el WM, ¿eh? Me lo pillo Ocho humos aquí, tú Voy a ir a coger Voy a ir a la coger Hay una Beryl, hay balas y de todo No, no, ya no me voy a cambiar de arma Pero cojo humos Abajo Voy, voy, voy Mira, estoy jugando mucho aquí, ¿eh? Pasando yo también Hola Ha muerto Arriba Estoy arriba, estoy subiendo Vale, lo veo, son tres Sí Quédale esos tres, ¿eh? Me curo, me curo Vale, pues vamos a coger Sí, 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 va Tiro uno Que no te tiren, ¿eh? Vamos subiendo Son los tres esos Están aquí Tienen que bajar todos, ¿eh? Sí Ya está, donde está Merzaco Los cortamos Ahí va, ahí va uno bordeando Baja uno, Merzaco Lleva tiro Lleva tiro, buena Ha batido otro Buenísima, buenísima El del árbol ha batido Cuidado, Merzaco Que no te tires Los dos a la derecha A la izquierda, Charlie Ya Tírate humos, Merzaco Tírate humos Que no te tires Estoy tirando Eres el único que está en zona Está por la zona de amarillo No te expongas, loco Vale, zona de amarillo Estoy tirando a Piña Cuidado, Merzaco No te la coles Tu piña se va para abajo Merzaco, la piña Cuidado Tiene uno, Merzaco No lo veo Tengo un humo A la izquierda del humo Merzaco, la pisto Entra Merzaco ¿Esto cierra? Sí, míralo Va, piña Se bajan dos, Merzaco Lleva tiro Ponte el arma, Merzaco No, el humo no Ponte el arma Va BZ He tirado uno Van BZ Hacemos dos BZ Dispara el humo, Merzaco Por disparar, coño Tampoco es que me sobran Vale, ya está A ver, por disparar Ahí, vamos Tampoco es que me sobran Muchas balas No, pero como sé Que le ha tirado el enemigo Seguro que tienes 300 Nada de loco, ¿eh? Cómo hemos rascado en esta Vamos Puf Cualquiera diría Que vamos a ganar esta mierda Y el sitio no quería revivir Yo no sé cómo hemos salido de allí Nada, y gracias a vos, ¿eh? Joder, nada He repartido, repartido Nada, por el puñal de Vito, ¿eh? Por... ¿Eh? Nada, Merzaco